Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video análisis y gameplay en el canal donde vamos a estar analizando este mazo interesante que se llama Darkrai que bueno utiliza justamente al Darkrai Beastar como su atacante principal y que realmente puede llegar a números bastante, bastante grandes. Es un deck muy interesante que puede cargar rapidísimo energías pero que lastimosamente depende del seteo. Cabe decir que esta versión la encontré en Limitless, no recuerdo muy bien al jugador e intenté volver a buscarlo pero la verdad es que no lo encontré entonces pido disculpas. Si alguien sabe de quién es esta versión por favor agradecería que la coloquen en los comentarios pues para darle sus respectivos créditos. Y de hecho también me dio risa porque justamente un pana que también tiene un canal subió recientemente un video de Darkrai y pues como que se cruzó súper mal con este también. Bien, igual un saludo al pana Jonathan que estaba jugando Darkrai pero su versión juega la, ¿cómo se llama? La Culebra, Arbok. Juega Arbok de 151 que genera disrupción de mano. O sea, él juega una versión más de control. Yo en esta ocasión pues estoy jugando la versión agro, la versión que juega a pegar durísimo rápido sobre todo en early game puedes llegar a números bastante grandes y que precisamente por eso jugamos bastantes energías siniestras. Entonces, ya una vez hablando de esto vamos a explicar en qué consiste la estrategia. El atacante principal es Darkrai Beastar con 270 de vida que no está para nada mal. Tiene su ataque Pulso Umbrío que por 2 incoloras pega 30 más 30 puntos de daño más por cada energía oscuridad unida a todos nuestros Pokémon. Eso está súper súper bien porque básicamente lo que les digo podemos llegar a números impresionantemente altos entre más energías tengamos en juego. Entonces, básicamente el chiste es agilizar las energías con Mold 3 de Galar, el Mold 3 de Galar V que también puede agilizar con alas incendiarias y también tenemos la siempre confiable Dark Patch que para masos siniestros es una de las mejores cartas que existe básicamente. Por otro lado, tenemos el Astro Abismo, el poder Beastar de Darkrai que nos permite tomar hasta dos cartas de ítem de nuestro discard, de nuestro descarte y devolverlas a la mano. Entonces, con esto potencialmente jugamos 6 Dark Patch. Esto es bastante OP porque básicamente podemos cargar rápidamente energías absolutamente todos nuestros Pokés o también podemos recuperar botas de expedición para tener opciones de miliar y tener más robos potentes. De hecho, muchas veces recuperaba botas de expedición para usarlas y de esta forma robar un partidario o algo por el estilo lo cual está bastante, bastante bien. Y bueno, en general el deck es bastante agresivo. Si hay un par de cositas que me gustaría cambiar por ejemplo, la Box of Disaster no me terminó gustando y es cierto que puede servir mucho para cuando nos hacen One Hit KO a Moltres de Galar o al Darkrai Beastar pero al ser débil a planta y planta al no ser tan popular hoy día pues como que... Claro está que hay algunos mazos que corren Pokés de tipo planta para hacerle KO a Charizard pero no siempre se ve esto y pues es mejor jugar de una forma más consistente. Es como la única carta que realmente no me convenció. Más allá de eso, el deck tiene muchísimo potencial y siento que puede pegar bastante, bastante duro. Por cierto, le podemos hacer One Shot a Pokémon VMAX o a Pokémon como el propio Charizard X, el Tera para que tengan en cuenta el poder que puede alcanzar esta estrategia. Es bastante, bastante alto. Me gusta también mucho el tema del Moltres de Galar básico que tiene su habilidad Carga Malignidad. Cuando lo jugamos de la mano a la banca podemos unir hasta dos energías de oscuridad, bueno, siniestras de nuestra mano a Moltres de Galar. Esto es bastante bueno, tanto para cargarlo directamente a él y pegar con su ataque Furia Candente que pide dos siniestras y una incolora. Pega 20 más 50 por cada premio que haya tomado el rival. Entonces sí, él es un Rivench Killer bastante bueno. Sino que esto también nos ayuda también a potenciar el ataque del Darkrai Beastar justamente para llegar a números grandes. Entonces diría que es una Titch muy, muy interesante. Y también jugamos, como no, al Moltres de Galar B que no sé si ya lo expliqué o no, pero con su habilidad Alas Incendiarias una vez durante nuestro turno podemos unir una energía siniestra de nuestra pila de descartes a Moltres de Galar B. Entonces está súper, súper bien justamente para seguir aumentando la cantidad de daño. Realmente solo necesitamos un Moltres en nuestra banca en toda la partida. Tenemos que tener cuidado por un posible Bosorder o algo similar. Pero bueno, se entiende que básicamente con Moltres de Galar vamos a poder generar bastante presión cargándolo a él para que pueda utilizar Aura Abrazadora. Pega 190, que no está para nada mal. Y bueno, tiene el defecto de que se hace 30 puntos de daño. Pero diría que lo más importante es justamente aprovechar para bufar el ataque Pulso Hombrío de nuestro Darkrai Beastar. Entonces siento que... por lo menos en esta versión la carta va muy bien y se tiene que jugar definitivamente. El bicho ayuda a potenciar una barbaridad nuestro campo, nuestro seteo y básicamente nos ayuda a generar bastante presión en juego. También jugamos lo que es el Squawk Avili que tiene su habilidad Grasnido y Captura. Botamos la mano, robamos 6 solo en nuestro primer turno. Tiene que jugarse porque el bicho la verdad es que nos ayuda mucho deshaciéndonos de manos un poquito regulares o algo por el estilo. También de pescar un pase de combate VIP para poder establecer mejor nuestro campo. Y también jugamos a lo que es el Riot Greninja para poder descartar energías, robar dos cartas y este mazo agradece tener las energías en el discard porque el Galarian Moltres se puede unir a las energías del discard con alas incendiarias y tenemos casi que 6 copias de Darkpatch gracias a lo que es el Astro Abismo de Darkrai. Entonces para que lo tengan en cuenta. Más allá de eso, pues es una receta bastante estándar en cuanto a la agresividad que podemos generar en campo. La verdad me gusta muchísimo esta versión. No he probado la versión de Arbok. Se me ha sido un poquitico lenta. Es chévere el tema de controlarle la mano al rival que está bastante bien. Pero más allá de eso, siento que esta versión me gusta más por la agresividad que puede llegar a tener. Es cierto que un Pazo Epic nos deja un poquito secos sobre todo porque Galarian Moltres ya no podría aplicar su habilidad ni Greninja Radiante. Pero una vez utilizamos el Astro Abismo es cierto que podemos pilotear muy bien el tema de lo que es un Pazo Epic. Realmente no tiene que ser algo tan... No sé, termina partidas o algo por el estilo. Entonces para que lo tengan en cuenta este mazo también puede jugar relativamente bien bajo Pazo Epic. Y pues más allá de eso, jugamos también Pokestop. Odio esta carta, no me gusta. La he jugado en varios mazos y en todos la he detestado. Detesto el factor suerte. Es cierto que acá jugamos más de 20 ítems. Pero aún así fallábamos la Pokestop de una forma tan horrible que hasta te desganabas de una forma horrible en medio de los duelos. De verdad, Pokestop es una carta que irónicamente tiene que ir en esta estrategia. Pero que no me gusta. No me gusta el no poder controlar nuestros discards. Se me hace algo un poquitico malo. O sea, no me malentiendan. La carta es muy buena, pero a mí no me gusta mucho el factor suerte y pues Pokestop es muy factor suerte. Pero bueno, más allá de esto también tengo que comentarles este mazo en particular va a recibir un buffo impresionante en lo que es Paradox Rift puesto que llega Brahma Luna. Y Brahma Luna es una estrategia bastante agresiva que puede aplicarse en conjunto con Darkrai Vistar y con lo que es el Galarian Mold 3B. Quizá yo sacaría el Galarian Mold 3B un premio para meter... O sea, obviamente sacaría bastantes cosas para meter lo que son unas 3 o 4 copias de lo que es el Brahma Luna. Yo siento que con 3 es más que suficiente. Y básicamente la estrategia juega cargar rápidamente a nuestro Brahma Luna en conjunto con lo que es el Darkrai que puede llegar a ser un atacante excepcional. También es cierto que en esa versión jugamos lo que es la Sada Vitality. Sadas Vitality, algo así. La vitalidad de Sada. Bueno, el nuevo supporter del pasado que le une dos energías básicas del Discard a dos Pokémon que sean del pasado y tras del hecho robamos 3 cartas. Es buenísima. Es una Mel en esteroides. Bueno, algo por el estilo hacía. La verdad no me acuerdo muy bien. Creo que eso es justamente lo que hacía. Y también viene la Urna que descartas una carta, buscas dos energías. Es un ítem. Puedes usarlo todas las veces que quieras por turno. Bueno, hasta 4 por la cantidad de copias que puedes llevar. Entonces es un cartonazo que también metería justamente en esta estrategia. Pero bueno, más allá de eso, esto vendría siendo todo por el mazo. Los voy a dejar a continuación con los juegos. Fueron muy divertidos algunos. Otros fueron muy frustrantes por el tema de la suerte de robar, por ejemplo, un VIP cuando no lo necesitábamos, de que la Pokéstop nos tirara todos los Pokémon que necesitábamos o los Supporter, etcétera, etcétera, etcétera. El mazo es un poquito suerte dependiente, pero realmente puede llegar a ser competitivo. Repito, esta variante la saqué de Limitless. No recuerdo el jugador, así que pido disculpas. Si ustedes pueden conseguirlo en la página, les pido por favor que lo dejen en los comentarios y fijaré el comentario para que la gente sepa de quién es este mazo. Pero bueno, sin mucho más que decir, muchas gracias por ver. Los dejo a continuación con los juegos. Chao. Entonces, bienvenidos acá al chat, chicos. ¡Oh! Inició con Luminion. ¡Vámonos! Entonces, definitivamente quiero el Squawk. Vamos a echar Ultra Ball. Botemos una Iono. Quédmonos... De hecho, puedo botar ambas Ionos. De todas formas, las voy a botar con el Squawkabilly. Vamos a buscar el Darkrai. ¿Cuántos Darkrai hay? Hay dos Darkrai, tres Beastar, uno está en Praises. Tenemos Greninja, tenemos Moltres, hay cosillas. ¡Vale! Igual puedo buscar al otro directamente, que creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar acá. Voy a echar Ultra Ball. ¿Me quieres hacer de la Pokestop? Sin embargo... No, batemos la energía. Y acá buscamos al Greninja. ¿Cierto? Vamos a... Debe haber tirado Switch, por cierto, pero bueno, X. Con alas incendiarias, puedo unir una de las energías Dark de la pila de Descartes, pero bueno, primero vamos a echar Squawk and Seas. ¡Ay, no mames! A ver, echemos Pokestop. Treking Shoes y dos energías al Discard. Treking Shoes, botemos la energía y vamos a robar otra carta, otro Moltres de Galar. Vamos a jugar a nuestro querido Darkrai. Darkrai ahí. ¡Hola Sleepyber! ¿Cómo estás? Sí, ahorita más tarde podemos jugar versus. Nuestro atacante definitivamente en esta partida va a ser Darkrai, pero queremos con alas incendiarias ir cargando a nuestro Galarian Moltres. Ahora la pregunta es, si es un Chimpau, lo más probable, por cierto, Dark Patch y vamos a cargar directamente a otro Darkrai, lo más probable es que no pueda atacar el siguiente turno. Entonces relativamente estamos bien y tenemos Profe y Boss Orders para el siguiente turno. Voy a terminar en este punto. Distracción Hidratante con Avespire. Por ti, bro. Nesbol, vale. Nesbol le va a permitir jugar directamente al Gereninja. No me gusta es que... Bueno, tenemos Dark Patch y Switch. Si tengo el Beastar, creo que puedo activar el Beastar Power y recuperar esas dos. Inverna, vale. Sí, tiene que ser algo agua. Vale, Manafi y dos energías de agua. No fue tan tan ni muy muy, afortunadamente. Va a jugar Manafi. No es que le sirva. Cartas ocultas, descarta unas robadas. A veces me gustaría pegar con brecha negra para que lo pienso. Pero no es tan necesaria. Ultra Ball. Eh... Ah, gracias Satki. Un saludito, bro. Bienvenido. Entonces vamos a ver. Ok. ¿Qué va a jugar? Palquia Beastar. Vale, ¿para jugar el Palquia? Tienes que tener al B, ¿no? O sea... Muy XD si lo hace... al revés. Por cierto, chicos, cabe decir que esta es una variante Dark Cry Standard. De hecho, la saqué de Limitless. No me acuerdo de quién. Eh... No me acuerdo de quién la saqué. Pero sé que es una de las variantes competitivas más estándares que tiene el juego. Dark Cry. ¿Cómo es que pega? La verdad es que se me olvidaba. Trekking Shoes. Podemos esta monta porque no nos... ¡Ay, no, que idiota! Sí, olvidé, olvidé que... Ya, ya, ya. Estoy pendejo, estoy pendejo. Olvidé que toca decirle y no. Y tras del hecho tengo otro VIP. Vale, realmente no creo quedarme con ese Galarian Moltres. Eh... Sí, ya la estoy cagando. Greninja Manafi y Luminion. Creo que puedo unir energía al Dark Cry, tirar Profe, botar toda la mano, robar 7. Ahí está el Switch. Tenemos Switch, subimos al Dark Cry. Tengo al Beastar, que el Beastar pega 30 más 30 por cada energía unida. Cada energía siniestra unida a todos nuestros foques. Y Galarian Moltres pues pega relativamente decente. De hecho, vamos a activar su habilidad a las incendiarias. Eh... Sí, con avespa. Ay, no me hagan bullying, chicos, que lloro. Soy sensible. Uh... Ahora descartamos, robamos. Eh... Tengo al Beastar que técnicamente... O sea, piedos incolorados técnicamente podríamos usar. ¿Cómo se llama? Eh... Ah, se me olvidó. Doble Turbo Energy. Pero pues no es el caso. Vamos a unir con Dark Patch energías al Darkrai y vamos... Ah, o sea, Galarian Moltres ya pega por sí mismo. No dependemos tanto. Voy a echar el Beastar Power y recuperar dos Dark Patch. Aunque me gustaría tener un Switch por si las moscas. Otra cosa que puedo hacer es activar Ultra Ball, descartar acá y... No sé si necesito... No creo necesitar la choice en este... Ah, no, miento. Juega Palkia. La voy a guardar y me vas a hacer de la cuarta huida. Vamos a buscar el otro Darkrai Beastar. Vale, vamos a jugar Darkrai. Y vamos a... Y... ¿Podría echar Astro Abismo? De hecho, me gusta la idea de echar Astro Abismo. Voy a activarla de una vez. Voy a ir por doble Dark Patch para tener en este turno cargado al Darkrai. Creo que es la mejor opción que podemos hacer. ¿Listo? No, lo haces así a mi cuchurrumi. Joder. A ver, Dark Patch. Y Dark Patch. Listo. Creo... Me puedo guardar la... La... La choice. Me la puedo guardar para cuando llegue el Palkia. De momento creo que con pegar Pulso Umbrio estamos bien. O sea, vamos a pegar. Pulso Umbrio. 270 de daño. Matamos. Llevamos nuestro primer KO y nos llevamos dos Praises. Entonces estamos relativamente bien. ¿Qué tanto crees que cambiará el meta con la nueva expansión? Mira Requiem que antes creí que iba a ser una brutalidad que literalmente para DoxRift iba a cambiar a mal todo. O sea, no a mal sino iba a cambiar bastante todo. Pero resulta que después de analizar bien la expansión sí hay cosas muy fuertes y va a cambiar el meta pero no es tan certero como creí que sería. Entonces obviamente Hirachi va a ser algo bastante OP sobre todo contra los Xbox no vi que añadió joder o sea, no cargó literalmente. Hirachi va a ser muy útil Iron Hands a pesar de que muchos dicen que no es la gran cosa yo sigo defendiendo que es un Pokémon excesivamente OP y así sucesivamente y Blu me asustó joder ok, la Pokestop le botó bastantes cosas lo cual está nice ya sabemos que juega con Blastoise X entonces tenemos que jugar en torno a eso vamos a echar a las Incendiarios ya el Galarian Moltres puede pegar Dark Patch me puede cargar al... sí, hagámoslo Dark Patch y cargamos al Dark Raid de atrás y literalmente ya no nos quedan energías vamos a echar un Greninjazo aunque antes quiero echar Pokestop vamos a ver qué nos da y una Energial Trash ni tan mal ahora sí echamos Greninjazo también puede haber echado Profe ahora que lo pienso pero quería ver esto si teníamos acceso al Boss Order lo tenemos entonces Boss al Squirtle no quiero que llegue a números muy grandes quiero hacer algo más no, porque este espacio me lo puedo guardar a decir verdad podría sencillamente echar Pulso Umbrío y ya está Pulso Umbrío le matamos al Squirtle vamos por delante tres prizes y creería que estamos bien sí, el Hirachi lo que hace es que mientras esté en juego los Pokémon básicos del rival no pueden colocar contadores a tu banca sí pueden colocarle con ataques con ataques eso es importante pueden colocarle contadores por efecto o sea Iron Valiant prácticamente puede uy, cabrón ojo porque me puede echar Greninjazo bueno, no no puede no puede o sea pueden echar por habilidad eso es cierto pero no pueden vale, retira sube al Manafi y la corta vida le va a doler al siguiente turno entonces a ver que robamos ok Trekking Shoes creo que voy a banchear este Darkrai este Darkrai puedo echar Trekking Shoes póngamelo en la mano de hecho no quiero acelerar tanto ahora que lo pienso puedo echar Galarian Moltres unirle una energía a él y puedo mantenerme así a decir verdad no necesito mover más energías yo puedo pegarle arma al Manafi y ya está aunque la cuerda vida me sirve pero el tema es que le podría estar matando a alguno de esos dos no sé qué sería lo ideal sé que más Boss Orders no nos quedan así que ni pa' qué aunque por si por si las moscas podríamos averiguar botemos estas dos de hecho botemos la profe porque dudo usarla y averigüemos qué es lo que nos queda nos queda un Dark Patch una Box of Disaster y efectivamente no hay más Boss Orders voy a fallar realmente no quiero agilizar tanto el mazo y vamos a pegar vamos a pegar un pulso hombrío es que me da miedo que me tire Boss Order y me quede sin acceso al Switch entonces de momento juguémosla así de todas formas un Blastoise miento un Blastoise pegados 80 pero no lo tiene cargado y necesita bastante o sea necesita Palkia muchas cosas para ganar a decir verdad siento que estamos relativamente bien vale Inverna Inverna cuatro energías de agua qué locura a ver si tiene Caramelo Blastoise quita Estadio coloca Lago Agudeza War Turtle evolucionado directamente energía básica al War Turtle y es todo cartas ocultas descarta va a robar dos cartas vale y termina torno literalmente con esto acabamos de ganar la partida porque vamos a echar Skip Rope sube al War Turtle nosotros subimos al Darkrai evolucionamos a este Darkrai que me encanta el arte alternativo está sencillamente hermoso y pegamos pulso hombrío 340 y eso porque pegamos realmente 360 nada que hacer energía energía no si no por ahí saca y creo que es GG creo que es GG si hubiera tenido Caramelo hubiera sido un poquitico más problemático pero teníamos la energía para cargar y creo que le hacíamos one shot eh si 360 le hacíamos one shot definitivamente porque podíamos cargar una energía más y era GG entonces nice mi primera partida que juego en la vida con este más y de hecho la primera partida en general porque el deck no lo conocía como tal y acabamos de llevarnos una victoria bastante aplastante no está mal no está mal el deck de hecho wow lo siento literal hicimos un huevazo de daño y nuestro rival no pudo hacer nada claro está que bricchio pero estuvo nice GG con Bramaluna el deck va a ser una grosería se juega es muy agresivo Bramaluna literalmente en early te puede estar pegando o 220 creo con su segundo ataque o te puede hacer insta one shot con el primero que es muy arriesgado porque el primer ataque hace el Vistar de Giratina mata lo que sea tal cual pero tiene el inconveniente de que o sea mata lo que sea pero te haces 200 de daño entonces quedas solo con 30 esa es la la cosa ¿listo? si el segundo ataque es cierto que necesitamos un estadio pero aún así siento que está brutal uy a ver que es este más puede ser Miraydon uy algo me dice que es Miraydon uy es que como que adiviname vale a ver tant de mi unit Miraydon que juega con Greninja esto implica que no va a tener Free Retreat y supongo o sea si juegas con Greninja sacrificas el pivoteo gratis que te da el ser ahora y parece que es cierto no tiene pivoteo gratis pero si tiene bastante presión en juego y me preocupa porque pueden matar rápidamente a Skwokabili ese es el único inconveniente de esa estrategia a ver vamos a tiene Iono me gustaría tirarla de hecho creo que voy a echar Ultra Ball botar acá y acá vamos a buscar el Darkrai uy Greninja están prizes bueno eso nos quita un poquitico de agilización pero tampoco es el fin del mundo puedo hacer esto choice acá Iono Skwokabili a ver voy a tirar Iono vamos a ver más cartas de esta forma entonces no siento que esté tan wow de hecho está bastante bien jugamos otro Darkrai acá con este podemos me preocupa es porque el turno 2 puede pegar entonces maybe voy a cargar a 1-1 y echemos Skwok me preocupa perder el boss y la Iono pero pues gajes del oficio VIP es bastante buena necesito un single prizer valdrá la pena o sea podemos cargarlo manualmente es cierto es que poner tanto tu prizer me preocupa en parte de hecho voy a fallar el VIP voy a fallar el VIP voy a guardar eso más bien para el a ver con Dark Patch vamos a unir energía acá y con Galarian Moltres vamos a unirle energía a él creo que va a pasar turno vamos a ir así sobre algún deck de la nueva expansión sí o sea voy a armar demasiados voy a armar Iron Valiant voy a armar Iron Valiant Turbo Iron Hands un mazo que vi ahorita en Facebook que me pareció muy asqueroso que es justamente ese que les digo Iron Valiant Iron Hands Turbo y ya puede pegar con con Raiku lo que les dije voy a armar Brahma Luna voy a armar Colagrito voy a armar Armarush de hecho Armarush va al Fire Toolbox entonces vamos a esperar un poquito podemos estarlo perdiendo por el tema de que está excesivamente cargado y que nos puede hacer One Shot fácilmente a ver energía básica Almir Aydon vale un Damián tengo profe y hay cositas Damián le busca Choice vale con Choice me preocupa entonces si vamos a Goldengo también voy a jugar Goldengo voy a jugar bueno lo que pueda armar básicamente también quiero probar Garchomp quiero probar hay muchas cosas que quiero probar a decir verdad ya tiene doble Fluffy en juego que Gonorrea inició super bien mi amigo maybe puede haber pegado en turno 1 ahora que lo pienso con con este Dark Knight hubiera podido haber pegado brecha negra pero es mejor jugar así pasivos entonces vamos a ver Celerity roba una igual mata porque Squawk es débil entonces nada que hacer 360 se apegaba 180 de base coge dos prices subimos al Dark Cry este bicho muere ya tiene cargado al día acá eso es un problema pero hay juego hay juego que no cunda el pánico entonces tenemos Rod realmente no hay nada que quiera volver con Rod así que realmente puedo hacer esto aspiradora maybe la voy a necesitar vamos con estas dos buscamos al Dark Cry a ver jugamos acá voy a echar el Vistar Power Vistar Power y podemos recuperar Dark Patch y VIP para echar aspiradora y quitarle la choice y con eso le bajamos bastante al daño es que igual le hace que yo debo hacer no creo que no es una jugada correcta creo que la jugada correcta es doble Dark Patch y ya es Pachar Profe de todas formas Pachar Profe más bien Echo echamos esto acá echamos Ultra descartando acá y esto vamos a por otro Dark Cry Vistar porque si no me da miedo que le tiren boss y ya saben Pokestop está bastante bien echamos Pokestop uy que sabroso papá Dark Patch que lo pienso no nos sirve de mucho este es el único inconveniente esta cosa ha pegado 20 más 30 250 así que el seteo de daño no es realmente la gran cosa y nos hemos robado muchas energías ¿cuánto estoy pegando? 210 afortunadamente le hacemos el que yo justamente con el tool por cierto disculpe encima que un poquito este egg también es uno de esos que estoy aprendiendo a utilizar de momento creo que voy a pegar y ya está ¿cierto? pulso hombreo 210 matamos y técnicamente nada de lo que tiene me puede matar al al Dark Knight de un putazo ni siquiera al Miraidon pega duro eso sí es cierto pega duro pero no me mata vale a ver cómo lo hacemos me hubiera gustado tener que de ninja por cierto exacto por algo soy el legendario porque aprendís no pero sí sí es cierto que estaba aprendiendo bastante a ver sube Miraidon era lógico Shetty Pick pegados 30 no tiene ningún modificador de daño o sea técnicamente necesita bastante es cierto que puede cargar al Miraidon de atrás y puede jugar con otro Raikou que eso también me preocupa apartan de mi unit supongo que llegará otro Raikou Regieleki Electric Generator Ciliatino una energía perfecto otro Electric Generator eso me preocupa al Regieleki puede pegar bastante duro otra energía o sea ya puede cargar al Miraidon totalmente y con Fluffy Dynamotor puede empezar a hacer cositas pegrilosas Dynamotor y Dynamotor va cargando al Regieleki me interesa porque si matamos al VMAX o sea ah que estás haciendo supongo que para ah bueno si para cargar bien al Miraidon pero te va exactamente la misma puedas estar igual y solo cargar a un Regieleki no se no entendí muy bien esa jugada y uno vale yo no nos duele relativamente 4-4 pero todavía tengo tengo darkpach de dos energías perfecto necesito es necesito es algún partidario chévere what the fuck que mol 3 what este o te refieres al que al fular el otro es el single prizer si si tengo cartas de pokemon en físico el Regieleki V y el VMAX pega igual que Miraidon ha chupar huge profe y energía al trash aunque bueno bote fotónico 220 digamos que eso duele bastante pero tampoco es el fin del mundo trekking shoes echemos pokestop primero ok y botamos un galer en moldres ni tan mal a ver espérala pienso que tengo en trash porque ahora si puedo usar el beastar power ay no tengo switch fuck bueno echemos trekking shoes no y vamos a ver que robamos otra pokestop otros trekking shoes no y a ver que robamos otra energía en serio me hubiera gustado un switch porque eso lo obligaba a jugar con el boss orders es cierto que o sea puedo hacer lo siguiente el problema es que si le hago skip rope me va a subir el greninja y no necesitamos ganar la carrera de premios puedo puedo hacer lo siguiente puedo retirar subir a este darkcry echar galarian moldres cargar una energía unir manualmente acá puede ser que se yo echar darkpatch unir una energía acá tener preparadito nuestro galarian moldres ya este bicho está pegando 210 una energía más y matamos y tenemos acceso al doble darkpatch pero más que darkpatch creo que va a ir por darkpatch y por botas a ver que nos dan las botas creería que es la jugada porque necesito sigo necesitando un partidario entonces darkpatch o bueno podría haber doble darkpatch pero es que igual le hacemos que iba todo y lo más probable es que boss order a este bicho mata coge dos praises así que quizá voy a ir darkpatch y trekking shoes listo ultra vol botamos acá y acá vamos a buscar el galarian moldres así sin miedo vamos a ahogar con galarian moldres que también nos va a servir carga malignidad vamos a unir esta energía el pega también bastante duro y voy a echar darkpatch tenemos energía al galarian moldres si voy a haber buscado otro darkpatch ahora que lo pienso si esto era lo que buscábamos justamente esto era lo que buscábamos una profe listo y ya no agilizamos más en este punto tengo la energía para el siguiente para que el galarian moldres pegue y se lleve un KO bastante grande inclusive tengo darkpatch y ya está listo box of disaster no sirve porque nada de lo que él tiene me hace KO y ya no tengo que agilizar más listo esto era lo que necesitábamos vamos a pegar con pulso sombrío 300 de damage matamos cogemos dos prizes y ya estamos a un reyeleki vi o a un miraidon de ganar y justo robamos al greninja vale a ver que tal joder por cierto buenas chicos como están no me había fijado que metapod para presidente nos hizo raid como están chicos bienvenidos sean todos bienvenidos a este directo gracias chicos de metapod para presidente por el raid saben que se aprecia muchísimo muchísimo y nada espero estén muy bien hoy estamos jugando justamente acá darkcry estamos modo edgis probando al bicho de oscuridad que a decir por tal está muy bueno o sea sabía que era decente pero me está gustando más de lo que creí entonces bienvenidos chicos no me había fijado que me hicieron raid disculpen muchachos sean todos bienvenidos ya todos saben acá que apreciamos bastante a los chicos de metapod para presidente exacto chicos gracias 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 hoy si estamos empezando todavía falta como hora y media básicamente para que nos vayamos vale tiene al rey VMAX que supongo que atacará con él carga energía básica directamente sí creo que lo que va a hacer ok me echa ahí o no me duele pero estamos que asco bueno no miento me duele bastante pero no mata eso es lo bueno no mata tenemos alas incendiarias y creo que alcanzamos a matar what ay se me ha olvidado que ese bicho carga bueno no importa galarian mol 3 pega 50 por cada price que haya cogido sea 5 10 15 20 más 20 220 técnicamente este es el que yo creo que con galarian mol 3 ganamos lo averiguaremos sí justamente 220 pegamos con furia candente y gg ok bastante bien vale el de que está nice le ganamos a miraidon no creí que fuéramos a ganar realmente vi que estaba apresurándose bastante y no me esperaba al reyeleki VMAX pero nos llevamos la victoria nice 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 ese mol 3 está mareado es chido es muy bueno sobre todo por el tema de que es un single prizer y pegar realmente veron late game graves y es what the fuck esa sede de la liga pokemon me preocupa porque es fastidiosita vale ni idea de que esté jugando un arqueadark carguemos echemos terking shoes si gracias VIP vamos con greninja mol teres que tanto me duele perder la mano no mucho entonces vamos así echemos squawk squawk vale trekking shoes no otro VIP upa vamos contigo y contigo listo echemos a las incendiarias de una vez hoy estamos jugando dark cry a ver trekking shoes no otra energía está bien está bien bro greninjas robamos 2 xd y vamos a echar pokestop a ver si logro robar algunas dark patch ok una dark patch uy se nos fue un beastar pero bueno dark patch carguemos a mi amigo acá y vas listo es un es un seteo nice es un seteo nice dark cry ya entiendo porque compra maluna se agiliza tanto es muy bueno aunque la box of disaster no me convence maybe la terminemos cambiando hola panta panda panda no se como se pronuncia panda como estas un saludito bienvenido es mi auscarada vale va a ser interesante esa mi auscarada es grande va a ser difícil de one shotear necesitamos muchas energías en juego no es imposible adventurers discovery en mi auscarada con arceus y shaming vale se complica más además justo justo me da por debilidad que fastidio porque sacan los decks con debilidad la gata marihuana básicamente esta es mi pregunta porque sacan los decks con debilidad a ver correcto echemos grenin yazo vale robo dos buenas cartas realmente sirve así que no le voy a decir que no echemos alas incendiarias vamos a unir una energía este nene cuánto está pegando ya pienso 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 voy a echar esto voy a echar esto voy a echar esto a ver que sube sea lo que sea que suba le va a doler un huevo así que técnicamente estamos nice baiduf nosotros subimos a nuestro querido bicho feo bozalarkius gracias choise acá todavía no tenemos que ir entonces vamos a echar astro abismo y con astro abismo vamos por dark patch y por trekking shoes creo si vamos por trekking shoes también vale dark patch unimos la energía a mi amigo acá echamos trekking shoes vamos a mantenerla y uno en la mano ahora que lo pienso la voy a necesitar al siguiente turno y me guardo esto o sea solo puedo colocar el galarian moltres que no estaría mal para matar más adelante pero de momento pulso umbrío matemos el arqueus y vamos a ir por delante dos prizes el problema es shaming me hace one shot que es una turbo mamada solo por debilidad pero bueno que se le va a hacer así es el juego ya se la saben pero el siguiente turno está decente sube al esprigatito probablemente tenga caramelo mi auscarada si señor viene la furra vale alta mía coloca baiduf correcto los vacuum vale de que se va a deshacer de la box of disaster o de la choice de la choice vale para que no le haga one shot es buena jugada vengeful punch a la gata y que más bien y tu jajaja a ver que mal chiste acabas de sacar eeeh oh riquísimo a ver a las incendiarias tenemos energía echemos dark punch carguemos a mi amigo acá cuánto estoy pegando 270 300 literalmente dos energías más y puedo matar esta cosa ya he visto y he gastado dos dark punch entonces en lugar de robar vamos a hacer esto tenemos la energía buscando el squad echemos ultra ball botando estas dos y buscamos al beastar perfecto beastar y echamos profe uff cerca a ver si con esto tenemos acceso al dark punch filtremos de hecho echamos pokestop y ya dark punch listo ya hacemos que yo estamos pegando 300 con dark punch pegamos 300 mucho mil 340 creo 330 perdón le hacemos one shot justamente perfecto entonces vamos a justamente usar el ataque pulso un brío 330 matamos a la furra problemas que nos hacemos 40 años por el vengeful punch pero son dos prizes que vamos a tomar y que vamos a ir en delantera joder se me está quebrando mucho la voz por haber narrado reps ahorita en la tarde en el rojito pero bueno sube al baiduf pokestop las 3 pal trash y si no tienen nada contundente en la mano es GG entonces a continuación lo que vamos a hacer es bossu orders al shaming y matamos para el GG wallplate bien jugado a mi querido creepy sleeper creepy sleepiver perdón nice ok es súper agresivo el mazo que loco súper súper agresivo es cierto que semi abuscarada hubiera tenido acceso a una energía hubiera sido problemático pero de todas formas el deck tiene una velocidad relativamente decente y creo que es charizard dime que es charizard si vale este era el mazo contra el que quería probar el deck podemos llegar a 330 podemos hacerle one shot a ese bicho el problema es que él también nos destruye a nosotros hola para fresca dale descansa bro espero te vaya bien si es que ustedes me hacen briquear gerardo enteramente vamos a ver se briquea como va a hacer el deck si es que tal cual o sea el deck es muy bueno cuando corre se me hace brutal de hecho tiene una capacidad inmensa lo malo es que tiene una capacidad de brick bastante bastante amplia la choice maybe no nos sirva ay ok juega con growlite al growlite definitivamente lo hacemos one shot box of disaster está bien pero bueno iniciemos acá con ah migra ninja y nos mando primero quiero squawk quiero squawk quiero squawk quiero squawk y aprochamos para buscar ok tenemos más vistas en maso entonces si me puedo arriesgar a hacer esa jugada darkcry la energía la quiero botar o la quiero cargar creo que la quiero cargar cargar echemos la box of disaster por si acaso y echemos squawk and seize damos la mano robamos un huevero vale trekking shoes vamos a botar la energía robamos una energía nice tengo otro VIP para establecer otro de estos y me guardo el otro para el galarian molters me gusta tenerlo en mano porque cuando baja de la mano fácilmente puedes empezar a echar ultra volvo botar cuerda y esto buscar el vistas y empezar a establecer el siguiente juego creo que es bueno también para cargar con el con el dark patch entonces puedo echar galarian molters y puedo echar dark patch cargando acá listo es un seteo decente ahora solo necesito robar un partidario o una energía lástima que greninjas tuvieran praises sería un buen motor de robo y me sorprende es que no estamos viendo tantas energías jugamos como 12 o 13 no me acuerdo pero no estamos viendo tantas energías y eso me preocupa una pokestop también sería brutal para ir cargando constantemente a ver tenemos bien cargada la banca es cierto que con otra energía puedo pegar viento de oscuridad ok energía de fuego al growlite y puede usar atizador creo que une hasta dos energías de fuego entonces tengo que matar a ese growlite no hay opción ese charizard también representa un poquitico de peligro sobre todo con galarian molters y squawk ay puta madre que asco a ver robamos horrible entonces que podemos hacer en este punto trekking shoes y dark patch o trekking shoes y ultra o trekking shoes y escape road o sea la jugada sería evolucionar acá echar vista escape road trekking shoes por si todo sale mal no quiero esto si hubiera sido buena la ult aunque no miento tenemos una energía tenemos otra energía puedo pegar con este pero quiero matarle este growlite que es el que va representando un peligro cuanto estás pegando tú 3 por 4 12 o sea si mata casi que lo que sea miento no mata al charizard pero tengo arc patch y energía en mano o sea si cuánto pega 50 echemos cuarta huida supongo que se hubiera otro growlite growlite como sea que le digan me preocupa es el arcanine está pegando duro y estamos bastante a top deck entonces pues mala es que por eso amo y odio VIP esta carta es bastante polémica y no ha bajado ni un charizard y vi que jugaba caramelo entonces si juega charizard ni idea a ver que sube tengo para hacerle que yo hasta el radiante entonces mal mal no estamos me gustaría sin embargo que se hubiera el growlite porque lidiar con el arcanine va a ser peor y me hubiera gustado matar a este growlite entonces pues no sé porque maybe podíamos descartar o sea buscar ultra ball descartar estas dos no pero es que dark patch solo une a la banca entonces pues nos da un poquito la misma vamos a las incendiarias unimos y creo que no hay más energías estamos pegando 180 pegamos matamos un price y algo es algo es cierto que el arcanine creo que hace dos cincuenta si mal no recuerdo uy greninja está bien pero no con esta mano hola denis un saludito espero estés bien bro que hora es ah es que son las 10 con razón vale después del análisis hacemos la encuesta chicos entonces quédense acá vale ok ese growlite ya va siendo un peligro carga el de atrás retira ah roy ah que como que hola juandi en twitch como estas eh maybe farmé más adelante what the fuck no era mejor supongo que era porque no tenía energía no se no se no entiendo nada eh cuanto estas pegando 180 greninja descarto robo a dos vale tengo otro vi estar acá trekking shoes si gracias por favor esto vamos a cargar a mi amigo acá oh por fin nos destrabamos una gonorrea eee entonces trekking shoes la skip road la voy a la voy a conservar puede servir puede servir a ver esta cosa está pegando 210 uniendo energía manualmente pega más esto no ha echado a las incendiarias pero es porque no hay nada en discard después echar pokestop y rogar por botar una energía vamos listo a las incendiarias creo que ya pegamos ay quedamos corticos de año por uno ahhh que hacemos si no no hay forma de bueno puedo echar escape road matarle al crow light es que igual el bicho puede pegar 250 y de hecho me puede matar este dark entonces voy a echar el switch y voy a subir a este dark y y ah quedamos por 10 si la vitality estaría bien en este punto pero no la jugamos así que que se le va a hacer si esa box of disaster no estuvo tan buena pero ay dios santo ok otro growlite supongo que va a retirar al arcane pokestop ush los tres al trash incluyendo un boss order vale zofura que le puede recuperar al rayon charizard y dos energías ok rayon charizard tiene la energía para el arcane ah bueno el growlite crey que voy a cargar al arcane garras furiosas pegadas ay olvidé que hacía eso mierda que imbécil soy olvide que hacía eso olvidé que hacía eso porque la chovis no le hace daño al arcane vale echemos pokestop eso es lo difícil de lidiar con arcane no bueno tengo caña echamos caña recuperemos esto esto y esto listo ahora quiero buscar al beastar para ir cargando a este señor entonces botemos acá y botemos acá la chovis no sirve contra x solo sirve contra vi entonces ténganlo en cuenta chicos uff había olvidado que ese bicho pegaba tan duro quiero echar profe o quiero echar yono algo me dice que mi mejor va a sacar es echar yono yo me siento yo me siento doble dark patch muy tan mal cuántas energías hay creo que dos perfecto trekking shoes botemos la energía robemos una pokestop nada mal echemos dark patch cargamos a mi amigo acá y a las incendiarias aunque no es necesario ya estamos pegando 240 sube otro arcanine supongo tengo voz order para el me va a tocar echarle voz order al charizard me va a tocar echarle voz order al charizard acá tomamos dos prizes dos energías bueno no es malo pero depende de si evoluciona o no al arcanine vale un poco tardar ese charmander heavy ball falla la heavy ball energía al radiant charizard pokestop una nest ball a la mano dos cartas al trash nest ball vamos a ver que coloca si definitivamente el hit more uy está jugando charizard de pokemon go eso puede ser un peligro atizador va a cargar al growlite entonces acá hay un problema problema grave y es que tengo que matarle al charizard pero growl ah solo tiene una energía no y perfecto robe lo que necesitaba vamos a hacer esto vamos a echar greninjazo escarto robados ahí está lo que estaba buscando vamos a mi amigo cargamos dos energías vale echamos dark patch cargamos una energía acá ¿cuánto estamos pegando? 3.30 ah disculpen joder disculpen chicos ya me dio me dio estornudera matemos con pulso un brío gracias gracias 3.30 matamos esa cosa y lo demás ya no representa un peligro técnicamente entonces le puedo matar un tupricer y se gana el duelo sube justamente al growlite y le estamos pegando una barbaridad vamos a ver energía básica del growlite charmeleon vale tienes el arcanine tiene el arcanine puede pegar 250 pero no mata y nosotros si matamos al siguiente turno 250 lástima porque me hubiera gustado jugar contra un charizard charizard o sea charizard era cristalizado pero pues GG nada que hacer era GG no estuvo mal de hecho había olvidado que el primer ataque hacía un montón de daño ese growlite ok se buggeó ese growlite puede ser peligroso de hecho voy a estar jugando un mazo growlite la verdad que se me ocurrió algo interesante pero será para después entonces chicos vamos a hacer el análisis del mazo ahora si a ver darkrai siento que el deck tiene muchísimo potencial a decir verdad siento que tiene puntos a favor bastante grandes sobre todo el tema de que realmente puede llegar a una cantidad de daño exorbitante y no conforme con eso realmente es bastante ágil cuando sale bien ¿cuál es el problema? que tenemos que salir bien dependemos mucho de iniciar con VIP de salir con nuestro motor de roque que es Greninja a veces la jugada con el Squawk Kavili y toda esta cuestión que la Pokestop nos dé constantemente recursos y pues también ver un movimiento jugamos 14 energías y aún así hubieron partidas en las que sentí que jugábamos 5 energías con eso les digo todo eso sí el deck es muy divertido repito esta versión la saqué de Limitless tenía ganas de jugar este mazo desde hace tiempo sobre todo porque repito viene Bramaluna y ese es uno de los primeros mazos que quiero jugar definitivamente el deck tiene muchísimo potencial y creo que va a ser o sea si me alcanzan los puntos los créditos va a ser de los primeros mazos que voy a estar jugando justamente Bramaluna con el paquete de Darkrai que va a jugar Darkrai a los copias de hecho ya ya hemos probado ese deck en físico con unos amigos antes de que saliera Paradox Rift un pana mío estaba proxiando el Bramaluna y estaba jugando con Darkrai y toda esa cuestión y la verdad es que me gustó muchísimo el deck bueno ahí saludos al viejo Christian si está viendo este video que lo dudo la verdad es interesante esa versión sobre todo porque es excesivamente ágil de verdad en turno 1 ya te puede dejar cargado 2 Bramalunas que es una gonorrea y repito Bramaluna es un bicho que te puede hacer one shot o te puede hacer 220 claro está si deshaces un estadio y no es tan difícil lograr esa condición en este meta actual esta versión es obviamente la versión pre Paradox Rift y la verdad es que siento que tiene un potencial bueno realmente si salimos bien si tenemos la suerte de poder correr el motor de poner el motor en marcha en nuestros primeros turnos vamos a lograr cosas muy muy potentes lastimosamente este es el problema que necesitamos salir bien necesitamos tener un poquitico de suerte con las Pokestops necesitamos tener suerte con los robos de Squawk porque hay veces que pues ustedes mismos se dieron cuenta digamos en mano 2 o 3 Darkrise entonces los Beastars perderlos no era una opción sobre todo porque a veces en la mayoría de los juegos me tocó prescindir de la super caña y pues digamos que esto es un poquito problemático debo admitir que también me gustó muchísimo el como se llama el Galarian Moltres este bicho es bastante útil dentro del deck y lo jugaría a un Hembramaluna porque hace que el Darkrai se vuelva un buen atacante repito Darkrai es un bicho que puede llegar hasta 330 y más de daño es bastante fácil lograrlo dentro de estas estrategias que pueden cargar energías a lo estúpido y además recuerden que en Paradox Rift también viene el supporter de profesoras a bueno a Vitality creo que se llama que selecciona dos Pokés del pasado les unes a cada uno una energía del trash y robas tres cartas ese supporter va a estar impresionante en este en este mazo y repito puede ser que el Darkrai puede alcanzar números bastante grandes de hecho creo que voy a jugar esa versión más enfocada o sea dos copias de Darkrai como dos atacantes y también jugar unas tres o cuatro copias de Bramaluna eso sí hay que hacer algunos cambios pero el de casi tal cual como está me está fascinando siento que tiene un potencial increíble repito sacaría la Box of Disaster entiendo que es bastante buena para que cuando one shot en al Darkrai pues ajá hacer un buen daño 80 pero siento que es bastante prescindible realmente ese espacio perfectamente puede ir para otra tool que necesitemos en varios momentos pensé no usar el Vistar Power de este bicho sino buscar o sea tener una Forest Seal Stone y unirla pero ya eso es un poquitico más agresivo y no creo que el deck se pudiera dar el lujo de prescindir de su Vistar Power o sea el Vistar Power de Darkrai es muy bueno en este mazo justamente por Dark Patch Dark Patch te permite aumentar en 30 más tu daño porque le vas uniendo energías a tus bichos y una vez cuando tengas muchas energías en campo este bicho va a ser imparable puede llegar a números grandes de hecho estaba viendo y puede llegar a más de 400 según lo que tengo entendido 3x10 300 y 3x4 12 o sea puede estar o sea 30x10 300 es la vuelta puede llegar a números bastante grandes porque recuerden que también se suman los 30 de base que hace el pulso umbrío de Darkrai es muy interesante o sea el bicho puede pegar durísimo y siento que en este formato vale mucho la pena también no me gustó mucho la Pokestop es que Pokestop siempre es una carta que yo detesto jugamos muchísimos items como pueden ver más de la mitad del mazo son items creo si 5 6 7 8 9 etc 17 18 22 22 items no es más de la mitad pero jugamos 22 items dentro del mazo y a veces sentía que eran 2 entonces pues para que lo tengan en cuenta las cartas de cambio están bien 4 4 de cambios 4 de pivoteo tenemos 2 switch 2 cuerda huida la verdad me gustó sentía el mazo bastante flexible en ese aspecto entonces eso no se lo cambiaría no sé que más jugar acá Dark Patch ah va a llegar la urna la urna del pasado que descartas una carta buscas 2 energías ese es un cartonazo de una vez les digo consigan 4 copias de esa carta porque es brutal esa carta y en este mazo va sí o sí a 3 o 4 copias yo creo que a 3 copias está bien también la vamos a jugar en Champao esa urna vamos a jugarla en Gardaward vamos a jugarla en muchos mazos porque la urna está brutal de verdad a mí se me hace una estupidez pero bueno digamos que en términos generales esta versión del mazo se me hizo bastante buena repito depende un poquitico de tu inicio de tener tus motores andando constantemente y de la suerte con la Pokestop es cierto pero más allá de eso si tú tienes un buen control de tus recursos y sabes establecerte bien y puedes establecerte bien vas a ser imparable este bicho pega como un camión pega durísimo papá borracho one shotea VMAX one shotea X se dieron cuenta está con mi amuscarada le pudimos hacer one shot entonces pues para que tengan en cuenta puede ser bastante bastante bueno justamente este mazo pero bueno chicos creo que esto va siendo todo por hoy muchas gracias por haber visto este video un saludazo enorme y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye